¿Qué es el deporte del deporte? No sé lo mejor de mí, me voy a preparar pero como ya sé lo que es una preparación para los Juegos Olímpicos así que hacerla de nuevo va a ser lo mejor voy a dar lo mejor de mí obviamente, siempre quiero estar en el podio en el primer lugar por supuesto no pienso en otra cosa más y veamos cómo va el proceso de aquí a los Juegos es mucho, o sea me siento mucho más rápida no me siento débil, me siento fuerte, me siento rápida creo que estará en mi categoría bueno, es mi primera vez peleando en más de 67 kilos y no, me sentí súper bien, así que me gustó, me gustó a todos mis seres queridos a mi familia, a mis entrenadores a mis amigos, a mis compañeros del Team Victory a toda esa gente que me apoya la tuve acá, y acá todo el momento en cada pelea, así que eso los quiero mucho, gracias por el apoyo un besito gigante o o leo leo lo leo leo Gracias.